Se llevó a cabo el FIANA Camp Rally Sierra Juárez, donde el piloto potosino Ricardo Cordero tuvo participación, teniendo una buena actuación en donde el piloto Ricardo Treviño y Jorge Bernal fueron los triunfadores absolutos. Fue una extraordinaria competencia contra Ricardo Cordero. Iniciamos bien la temporada. El FIANA Camp Rally Sierra Juárez estuvo espectacular. Debo agradecer a la organización por el trabajo realizado. Declaró Ricardo Treviño. Por su parte, Ricardo Cordero, quien ocupó la segunda posición absoluta, declaró No es el resultado que esperábamos, pero estamos satisfechos. Tramos técnicos y muy rápidos, con pocos segundos de diferencia. Treviño nos ganó. En el grupo R5 las posiciones fueron Primero, Ricardo Treviño y Jorge Bernal. Segundo, Ricardo Cordero y Marco Hernández. Tercero, Alfredo Mauro Zabaleta y Cristian Coronel.